Los bifenilos policlorados o PCB son productos químicos orgánicos que se produjeron a escala industrial aproximadamente desde 1930 y debido a sus propiedades físico-químicas fueron ampliamente usados durante décadas. Los PCB son difícilmente inflamables, poseen excelentes propiedades dieléctricas y alta persistencia química. Es esta persistencia lo que hace a este compuesto altamente peligroso, ya que permanece inalterable durante periodos prolongados de tiempo al entrar en contacto con el ambiente. La industria minera, fuente de desarrollo importante dentro de nuestro país, ha sido usuaria de PCB en equipamiento eléctrico, transformadores de tensión, capacitores, cables, aisladores, entre otros usos. Frente a esta problemática, el proyecto Mejores prácticas para el manejo de bifenilos policlorados en el sector minero sudamericano busca contribuir con la gestión ambientalmente racional de PCB y sus desechos, así como la disminución de la contaminación por este contaminante para proteger la salud humana y el medio ambiente. Este proyecto, formulado en el marco del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, ha sido ejecutado en el Perú por el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur en Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En ese contexto, se desarrollaron actividades bajo los siguientes componentes. Alianzas estratégicas con la industria minera. Fue un componente clave para promover una amplia aceptación de las mejores prácticas ambientales. Dichas alianzas no solo permitieron identificar las prácticas actuales en la gestión de PCB, sino también desarrollar planes sólidos para la gestión racional. El trabajo conjunto del Estado con la empresa privada ha sido relevante y, aunque fue compleja, logró encontrar intereses comunes y establecer vínculos sólidos que impulsaron el aporte y la participación voluntaria, además de potenciar los impactos positivos del proyecto. Las empresas Compañía Minera Milpo Compañía Minera Santa Luisa Compañía de Minas Buenaventura Sedimín Compañía Minera Colquirumi Minera Lazanja Compañía Minera Poderosa Minera Aurífera Retama Cemento Andino Compañía Minera Volcán Y Southern Peru Participaron en este proyecto Procedimientos de Estandarización Técnica y Regulatoria Bajo este componente, se desarrollaron guías de procedimientos de manejo de PCB durante el mantenimiento de equipos y procedimientos para la compra de equipamientos e insumos libres de PCB. También se desarrolló el diagnóstico sobre el manejo de PCB en el sector minero y empresas proveedoras de servicios para el mantenimiento de transformadores. Se colaboró en el desarrollo de una propuesta de reglamento para la gestión de PCB en cooperación con el proyecto Manejo y Disposición Ambientalmente Racional de PCB. Dicho proyecto es ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA. Inventario Físico de PCB Para obtener datos e información precisa sobre equipos con presencia de PCB, se realizó el inventario físico en las compañías mineras participantes. Para ello, se utilizó la combinación de kit de detección de PCB por determinación colorimétrica y un análisis confirmatorio de cromatografía de gases. Se muestraron un total de 674 muestras de aceite dieléctrico, de las cuales 59 resultaron positivas al análisis colorimétrico. Estas muestras fueron analizadas por cromatografía de gases en la DIGESA, confirmándose 14 equipos con presencia de PCB, con una concentración por encima de 50 partes por millón, lo que representa el 2% de equipos del inventario. Con la estrategia de descarte más cromatografía de gases de confirmación, se logró capacitar a 166 técnicos de las empresas mineras, asegurando así que las actividades de inventario a futuro sean realizados por ellos mismos, creando una capacidad relevante en la tecnología de detección garantizada. Plan piloto de descontaminación de transformadores con PCB El eficiente gasto del presupuesto del proyecto permitió extender las metas para llevar a cabo un plan piloto de descontaminación de transformadores con PCB mediante un proceso de declorinación, la cual presentaba ventajas comparativas frente a otras alternativas de eliminación de PCB, llegando a ser atractivo para las empresas mineras socias que se sumaron al plan. Compañía Minera Milpo, Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Colquirumi y Compañía Minera Poderosa se involucraron en esta etapa. El plan piloto demandó contar con un centro de operaciones que fue proporcionado y acondicionado por Milpo en su unidad minera de Atacocha, ubicada en el distrito de Llana Cancha en el departamento de Cerro de Pasco. La empresa Kyoshi Perú, socia del proyecto, se encargó del proceso de descontaminación. Su ejecución demandó un presupuesto de 269 mil dólares, de los cuales el 36% lo asumió el proyecto, el 45% las empresas mineras y el 19% Kyoshi Perú. La ejecución del plan piloto ha permitido descontaminar 50 toneladas de existencias con PCB, completando de esta manera su ciclo de vida, con lo cual se da cumplimiento al artículo 6 del Convenio de Estocolmo de tomar medidas para reducir o eliminar las emisiones derivadas de existencias y desechos de los PCB y de gestionarlos de manera segura, eficiente y ambientalmente racional, contribuyendo con la meta del convenio, la cual es eliminar todos los stocks con PCB con más de 50 partes por millón para el año 2028.